El miércoles vamos a juntarnos con los vecinos en la vereda de agua de los Andes, a modo de concentración nada más, y hacer mostrar nuestra necesidad de querer que nos solucionen el problema del agua. Como decía una vecina que hace un momento uno va a comprar el agua, ayer compramos agua y nos dijeron que el agua recién viene en un mes o en 20 días. Así que ese dato más, no tenemos agua de red, de red que no es potable, y encima vamos y compramos y recién va a venir en 20 días. Entonces se supone que van a ser 20 días o un mes sin... Y tenemos que esperar que llueva, claro. Así que por eso mañana nos juntamos, el miércoles nos juntamos en agua de los Andes, nos convocamos pacíficamente, vamos a ver quién nos atiende allí, y bueno, vamos a plantear nuestra necesidad, nuestra... No es protesta, ¿no? En realidad es un pedido para que la gente que tiene la autoridad, que tiene la sartén por el mango, tenga un poco de sensibilidad con los vecinos, y bueno, y manejen la solución a esta necesidad sentida que es la falta de agua. Claro. ¿Cómo se pretende urbanizar, crecer? Se habla mucho acerca del cambio de la matriz productiva en la provincia de Jujuy, con el tema de la venta de energía solar y demás, y sin embargo algo tan esencial y vital que es un derecho fundamental y humano, no lo cuentan, como es el agua. Sí, lo que nosotros estamos necesitando es el tema del agua y tenemos a la entrada, como puede ser que a la entrada del barrio, a la entrada del barrio tenemos agua potable, tenemos un grifo que es el grifo comunitario donde pueden ir a sacar agua, y es agua potable, está ni a 200 metros de la entrada del barrio de nosotros. ¿Y no se puede hacer una obra que conecte o que llegue hasta estos...? Sí, la obra, es como decían los vecinos, que la obra se quiere hacer pero nadie quiere por el tema de plata, por el tema de ponen excusa, y bueno, es como una burocracia, y juegan con la necesidad de la gente por el tema del agua, te aumentan el agua porque saben que necesitamos agua, y es por eso que aumentan el precio del agua cada dos por tres. Hay un ente nacional que se llama ENARSA, y según tengo entendido, de acuerdo a todos los trámites, todo lo que hemos hecho, que ENARSA es un ente regulador, no es un ente regulador sino un coordinador a nivel nacional de todas estas necesidades básicas para los individuos, que nosotros íbamos a entrar en el presupuesto del 2022, estamos a final del 2023, ni el gobierno ni nadie nos ha informado nada si entró para el presupuesto de nación, porque eso lo manejan ellos, no lo manejamos nosotros. Nosotros tenemos limitaciones humanas, que vamos a los organismos que competen a la solución de nuestra problemática, y si ellos no nos buscan las soluciones, ¿cómo hacemos nosotros? Yo quiero que me informe alguien, ¿qué hacemos nosotros? Ya hemos hecho todo. ¿Qué más hacemos? ¿Llorar? No sé, no sé. Es desesperante. Sí, lastimosamente. Por ejemplo, este barrio, que es Laguna del Saibal, no tenemos agua, siempre sufrimos el tema del agua, y más en verano, también son así 10, 15 días sin agua. Pero tenemos los otros barrios, que están los barrios aledaños, que tienen agua potable. El agua escondida, Laguna, los otros barrios que están más allá, el bosque del Saibal, después tiene el country, el jardín, todos ellos tienen agua. Lo único que sufrimos del agua somos nosotros. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina